El terror y el misterio abundan en la Casa Pou, puesta en escena de la Compañía de Teatro Póxima basada en cuentos de Edgar Allan Poe, la cual será repuesta este fin de semana en dos únicas funciones. Nosotros hicimos un trabajo con unos textos de Edgar Allan Poe, que son Berenice, el corazón del ator y el gato negro. Los entrelazamos con una historia de unos fantasmas que habitan en una casa y hicimos una puesta en escena de estos cuentos, combinados con Dan Sabuto. Fue muy interesante el experimento porque es teatro de misterio, de terror, entonces es algo poco visto en Iquique y el público respondió muy bien. La Dan Sabuto es una expresión corporal rupturista que nace en Japón en tiempo de posguerra y aporta a la obra por su impresión algo grotesca. No es estético, no es lo bello que tiene la danza contemporánea, sino que es justamente todo lo contrario, como el dolor, el sufrimiento y cómo eso se expresa a través del cuerpo. Así que pega muy bien con esto de misterio y de terror porque es una performance física bastante exigente, pero también es terrorífica. Tres intérpretes, 40 minutos y música en vivo de un montaje que ha llamado la atención. Yo no tenía nada contra el viejo, era el ojo, era el ojo del viejo. Por tanto tomamos la decisión de hacer una función que yo denomino función kamikaze, porque son dos funciones el mismo día, pero estamos muy contentos con la respuesta del público y con algunos medios digitales que espontáneamente han hecho notas, generando una crítica muy positiva hacia nuestro trabajo. Ha sido hermosa la respuesta, la estamos presentando en colegios también, paralelo a estas funciones públicas, y ha sido súper interesante ver cómo existen todos los seguidores de Tierra Lampo, escondidos en las sombras de los rincones de los colegios, porque después de las funciones nos van a conversar, los chiquillos nos cuentan, ha habido muy buena respuesta en los colegios. Dirigida a público juvenil y adulto, la Casa Pou se presentará en el Teatro Antifaz, en Riquelme 771, este sábado 14 a las 19 y a las 21 horas. El precio de la entrada es de 2.000 pesos. Miren, no serían mis primas, nos criamos, llevaba dos días sentada en esa silla.